Hola, amigas, amigos de YouTube, amigos míos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Como verán, hoy estamos con una moneda de 25, pero como siempre, primero daros las gracias por ver mis vídeos, por el apoyo que me estáis dando en YouTube. De aquí, de Brasil, os mando un abrazo. Ya veis, aquí tenemos una moneda de 25 centavos, de Brasil. Ya veis, aquí tenemos un error aquí debajo del pecho. De Deodoro. Aquí le sale un cuño quebrado, como falan aquí en Brasil, o una sobrecarga, como hablamos en España. Es una moneda ya circulada. Le voy a dar la vuelta que le veáis por la otra cara. Bueno, ya veis, es de 1999. Como veréis, el 9 tiene una pequeña sobrecarga aquí también. Pero bueno, no le vamos a dar importancia. Prácticamente los tres parece que tiene un poquitín. No están bien perfilados. Bueno, ya veis, 1999, está una moneda ya muy difícil de conseguir. Ya son difíciles de encontrar. Estas monedas ya son muy difíciles de encontrar. Bueno, por lo demás, ya veis, una moneda ya circulada. Con este error en el pecho de una sobrecarga, o como falan aquí en Brasil, un cuño quebrado. Ahí vos queda, amigos. Ahí vos la dejo. Con esta ya me despido esta mañana. No sin antes, como siempre, agradecer que veáis mis vídeos. Mandaros un abrazo. Y como siempre os digo, a cuidarse, amigos. Gracias por el apoyo que me estáis dando en YouTube, por ver mis vídeos. Un abrazo y hasta mañana. A cuidarse, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana.